¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Jancito y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les cuento un poquitito. Ayer, por Instagram y por TikTok, les avisé que íbamos a ser al 24 horas con Darian. Vamos a ser al 24 horas esposados. Entonces, ya hace ratito estábamos en vivo, pero ella se acostó a dormir. Me dijo que la despertara cuando están los entrenadores. Entonces, te afino que es buen momento para esposarla. O sea, la voy a esposar y ya. O sea, que sea lo que tenga que pasar. O sea, no le voy a dar más rodeo al video porque no sé si se despierte. Entonces, pues nada. Vamos a esposarla. Son las 9. Son las 9 y 24 de la mañana. En el momento en que yo las pose, en ese momento, empieza a contar las 24 horas. Entonces, pues... Nada. Espero les guste mucho este video porque ustedes lo habían pedido muchísimo. Si este video... Ah, este video va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a estar aquí en mi canal y la segunda parte va a estar en el canal de Darian. Que la voy a obligar a que subas a segunda parte porque no ha subido videos. Pues este va a ser su primer videoblog en su canal. Creo. No sé. Espero les gustó mucho este video. Que lo vean hasta el final. Vamos a esposar a Darian. Y... Aquí llegamos las esposas. Aquí está la llave, la llave. Uh, la llave. Necesito primero ponérmelas yo mismo. Primero necesito ver qué brazo voy a utilizar menos. Yo soy zurdo. Entonces, pues... Pienso que lo ideal es que me la ponga en el derecho. Porque no es mi brazo fuerte. Entonces, aquí vamos. Raúl, si estás viendo este video, te saqué las esposas sin permiso, perdón. Ahí. Ahí está. También está. Uy, sí. Vean a Uy, sí. A mí me encanta salir en todos los videos, ¿verdad, estúpido? Bueno. Vamos. A mí me encanta salir en todos los videos, ¿verdad? Primero voy a ver con la cámara. No. ¿Para noticias? Comiste ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Espera, espera Ya es momento Despierta Es hora de entrenar Vamos, ahora sí Vamos Espérate, espérate ¿Por qué no me avisaste? Espérate Vamos Es momento de ir a entrenar Saluda al blog Di buenos días Buenos días, estrellitas La tierra les dice ¿Y ese papel? ¿Qué desagrad... ¿Estabas llorando, Fer? ¿Por qué tienes un pañito húmedo en tu cama? ¡Au, au, 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 au! La tierra les dice Con calma No, tú ni te lo brochas No, no, no Porque es que a mí me maltrata ¿Me maltrata? ¿Qué miedo? ¿Por qué tienes pañitos húmedos en tu cama? Bueno Tú dime Pues ¿Tienes que decir bienvenidos a un nuevo video? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video En el canal del Jancito Ella llega como ¡Hola! Y yo soy como Yo lo salvé Hola, buenos días Yo soy Jenny Bienvenidos a un nuevo video Así ¿Estás preparada? Tengo miedo Pero sí ¿Para 24 horas conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Sí Estoy nerviosa Pero... Vas a tener que hacer todo lo que yo haga Y todo lo que yo haga Tú tienes que hacer Más bien Más bien, no me voy a dormir Hasta las 5 de la mañana Sí, sí, Manuel ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Tenemos que ir a entrenar No demoran los entrenadores Pero déjame pongo los tenis Ya viene Mau Y ya viene Carly Me dormí ya con los pantalones Para entrenar Porque... Ya me dijo que en la mañana Lo íbamos a hacer ¿Ya hiciste pipí? Ah, ya te... O sea, te tomaste el patio Y te acostaste a dormir otra vez Sí Ok ¡Au! No, realmente Tú eres derecha, ¿no? Sí Bueno, sí Yo tuve que sacrificar mi derecha Porque soy zurdo Entonces no sacrificaste nada Porque eres zurdo Sí, sí, sacrifiqué A ver, siéntate No, no, no Ponte la... ¡No puedo! No me quiero sentar Pues, ¿cómo? Pues, ahí, siéntalo ¿Ya? No me quiero sentar ¿Qué es lo que te quieran? ¡Espera! Ya Si me caigo Te caes conmigo Neta Ya Ya Ay, tío, no agáchate No ¿Por qué? Porque no me quiero agachar Está bien No agachas Solo te voy a hacer el favor ¿Viste? ¡Qué fácil! Pero el chiste no es que trabajemos en equipo El chiste es que yo te haga la vida imposible ¡No! ¡Obvio! ¡Trabajar en equipo! No, ¿cuál es el punto de las esposas? Trabajar en equipo No, no es para trabajar en equipo Es para molestar al otro ¿Qué clase de video grabaste tú? Apoyo No, no es apoyo Bueno, camina ¿Esos son los de tu entreno? Los que sean A ver si te encalcetines de incluidos Yo tengo unos para cada cosa Estos son los de entrenar No, también te pones otro ¿Ya llegó la señorita? No, no ha llegado ¿Y quién está abajo? Fer, mira para la cámara Escuché una mujer ayer no abajo Ah, está la hija de Aleja Ah, entonces ya llegó Aleja Ajá ¿Y por qué me dices que no? Que no llegaron los entrenadores Pero Aleja sí Sí, dije la señora Oye, ¿has visto mi celular? Espera Creo que lo perdí Ya, no camines tan rápido Pero es que necesito No, espera No camines tan rápido Ahí está Libardo Es temprano y por eso está tarde Es tensión Hijo de su existencia Siempre que se despierta temprano Se pone a pensar mucho ¿Me puedes grabar un segundo Mientras busco mi celular? Necesito esta mano Ah, ya lo encontré Bueno, como va a ser mi dos horas Fer va a estar grabando mi perspectiva Exacto De las dos horas No ¿Qué te...? No, no, no ¿Sabes que estoy preocupada? ¿Por qué? Porque acabo de grabar Y dije que iba a guardar la llave ¿Y dónde está? ¿Dónde está la llave? Es que no sé No, fuera de chiste ¿Cómo que no sabes? Ay, Dios mío Bueno, ya nos quedamos toda la vida así Ah, me iba a reír Vamos a poner las reglas de una vez Dos safes cada doce horas ¿Cómo? Dos safes ¿Cómo? Dos safes son que tienes dos permisos de solo cinco minutos en el transcurso de estas doce horas para hacer cualquier cosa que necesites hacer O sea... Cinco minutos nada más ¿Bañarme y así? Eso sí, ajá No Solo en casos de emergencia Bañarse no es una emergencia O sea, si me quiero bañar ¿Tienes que estar en el baño? Para lo que sea tú una emergencia Exacto Yo estaré sentado en este silloncito en el que tú te bañas ahí Ay, sí, tu mano está tan larga Sí, de hecho, mira ¿Viste? No Tú te puedes bañar ahí Voy a guardar la llave O sea que cuando tú te bañes Aquí, acuérdame que está aquí Ok ¿Sabes cuando tú te bañes? Cuando yo me bañe yo voy a entrar Y tú vas a estar de este lado ¿Dónde? O sea, tú vas a estar ahí Tú vas a estar allá Hazte para allá No, yo puedo No Hazte para allá porque ahí me ven Y yo me voy a bañar aquí Hazte Y yo Y tú métete Exacto Y yo Pero si me hago una asomadita ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me voy a quitar la camisa? ¿Se puede? Sí Ah No No Ese fue un dilema que hubo la otra vez No se puede quitar la ropa Bueno, el pantalón sí Pero la camisa no Pero no pasa nada La dejas colgando Y ya La dejas colgando de esta mano No, pues cuando necesite mi pase de 5 minutos me la quito Y estoy todo el video sin camisa Vamos a ver Vamos a ver a Lordford Vamos a ver a Lordford Le cortaste el chorrito ¿Te podemos grabar? No Voltea, voltea ¿Listo? No Voltea Avísanos Ya No, no es cierto Sí, voltea la cámara Ya está en el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Saluda ¿Qué va a estar, po? Everybody Come on, man Vamos a entrar Lordford, no hace popó Lo escuchamos hace popó A ver Es algo feo Fer, vamos a entrenar Sí, pero es que el peló se me hace Bueno Espera Pues nada, vamos a esperar ahora a los entrenadores Y cuando lleguen los entrenadores Pues volveremos a vernos Va a haber una pequeña transición A la cuenta de tres vas a saltar ¿Listo? Uno Dos Tres Pues ya llegamos a entrenar Por aquí están los chicos Aquí está Mau Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el entrenamiento del día de hoy? ¿Crees que va a estar? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sí Vamos a hacer pechito Para que nos crezcan los pechitos, Fer Y por aquí tenemos a Carly Buenos días Ni modo, Darian Vamos a tener que hacer pechito Y alternarse con pompi Pechito Ok Pechito y pompi Mira, yo hago pompi Vas a hacer buri el día de hoy La verdad, pero ya está grande Siento que no hace falta Vamos a empezar nuestro calentamiento A ver No, vamos a ponerlo aquí Porque tú también tienes que calentar Espérame Listo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Perdieron las esposas Solo un brazo Como si fueran solo un brazo Amarratela Amarratela acá Y aquí uno Dos, tres Miren mi muñeca ¿Cómo se llama esto? Esposos Círculos a la cadera Círculos Eso llena Ay, mijo ¿Te echas ganas? Más que tú ¿Qué haces? ¿Qué haces, Orson? Te quiero pegarme Nos hemos tenido que turnar Para el entrenamiento Estoy entrenando sin camisa Pero No, por Bueno, la camisa puede quedar ahí Y estamos entrenando un ejercicio Yo Estamos entrenando Estamos esposados Haciendo burpees Esposados Mira Un burpees Lista A ver ¿Sí? ¿Cómo? No, tenía pensado Que no hubiera sido dormido de ti Y ya se distrae ¿Qué van a hacer burpees? A ver ¿Saltamos? ¡No! ¿Esa tiempo? Te dije No brinques Y yo no brinque A ver ¿Saltamos? Uno, dos ¿Me tocaba un burpees? ¡Espera! ¿Y María? ¿Maria? ¿Dónde está? 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 Uno Estás haciendo burpees Otro Mucha coordinación Tres Cuatro Suena ¡Basito! Cazados Mami turno Acompáñame Mami turno Mami turno Acompáñame Mami turno Mami turno Mami turno ¿Cuántos son? 10 ¿Cómo vas, Darian? Ya me cansé Ya se canso El día, el día Todo sudado No estoy en común, no estoy en común, sí puedo Bueno, ahora me toca a mí Mira, ven Mira, Riese Vamos, Riese ¿Cuál es? ¿Cuál quieres hacer con el este? ¿Este o este? ¿Este no? ¿Este? Sí, porque en este hay como más movimiento Mira, te tienes que acostar conmigo Y Carlin, ¿quién los puedes grabar? Sí, sí, yo los grabo O sea, ponerte la mesa y ya los grabo Darian haciendo femoral ¡Ah, qué dolor! Y Pero oye, Aníbal ¡Esta liga está muy dura! ¡Ah, qué dolor! ¡Una más! No, Jeanne, pobre Es que la motivo para que hagan más ¡Ah, sí! De por sí ¿Cuántas son? Son 18 ¿Cuántas llevas? 4 ¡Ah! Venga, Darian, no te puedes Tú estás muy fuerte ¡¿Cómo te laves? ¡Me estás grabando las pompas! Pues para que te motives ¡No, Juan! ¡Ya! Entonces, Gabo, tu cara de depresión ¡Ay! ¡Lávate tú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya! Te voy a golpear ¡John, Jeanne! ¡Mirad! Es un objeto no identificado ¿No sabes qué, güey? Así que sí viene Es un objeto no identificado Algo bien Algo bien Yo pensaba que uno Mierda a los alias, ¿no? Pero no sé Muy grande Parece como Parece un pulpo, ¿no? Ajá, un pulpo Sí A ver, es que hayan volado Un globo de pulpo Tiene forma como aplastada Está así, ¿no? Mira, es que mira Que tiene como ¿Ya terminamos de entrenar? Ah, ahorita lo veo Estuve muy cansado De verdad que A mí me duele mucho la muñeca Sí, pues Mira Pasito Miren, yo me tuve que quitar Mi pulsera Porque esa pulsera La tenía aquí Entonces me lastimaba mucho Miren, estamos desayunando Para buscar Un huevito ¿Por qué no van a decir? Con panela Y de este lado Tenemos huevito Con huechup Melón Y plátano Huechup 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 Y yo estoy pálidísima Al día de hoy Estoy pálida ¿Y harían hecho ketchup A su huevo? Ketchup ¿Es normal? Pero un poquito No ¿Es normal? No, mi hermano No está en la dieta No Pero le chen Tampoco está en la dieta Cinco yogurts al día Para tu información Me puedo comer los yogurts Que se me dé la gana Porque Necesito tragar más Entonces ya no van a ser cinco Si no seis Nadie también se lo puede comer Con catsup Porque también quiere No Pero en la dieta No está No En la dieta no está En la dieta no está Está podrido Ah bueno No es pongo No creo ¿Qué? No mi pan Es de la joccoli Es de la joccoli No güey Es de la joccoli Son gusanos Es de la joccoli Hola amigues Se me apagó la cámara Allá abajo Desacionando Y pues Darías me levantó Súper rápido O sea ya le cambié la cámara Y puse a cargar la otra Porque ya se quiere ir a bañar Ve Pues vamos Bueno me tengo que Bueno recuerdan Vamos a quitar los calcetines Pues tú me dices Dónde me siento Yo sin problema Pero no No puedes voltear No voy a voltear O sea quiero que veas Cómo es la regadera Es transparente No voy a voltear Nisto no puedes voltear Tú creerías Que yo voy a voltear Ya Cierra ahí ¿Está bien? Ah es cierto Ay Darían se está enfelotando Llega No voy Like para parte 2 Ah no es cierto Pero deja tu like Y un comentario Si quieres ver la segunda parte Porque yo muero por verla También No olvides ir al Instagram de Jan A comentarle que queremos la segunda parte Así que Nada Espérala